Nuestro recuperamiento después del primer tratamiento fue rápido, una semana ya estábamos de vuelta al trabajo, fue rápido, no tuvimos que pasar por muchos, pienso que se recupera rápido para volver al trabajo, no es mucha la espera para poder recuperarse. ¿Fue rápido o no fue mucho el tiempo que nos duró la piel antes que se nos rejuveneciera? Miramos algo de resultado en nuestro primero, como un 20% nuestra piel está más limpia, más clara, creo que el segundo tratamiento va a ser un poco más intenso o esperamos tener más resultados todavía para que se vayan acumulando visita tras visita. Como dijimos, estamos esperando ver mejores resultados, la piel más limpia, mejor las nuestras cicatrices menos visibles, tenemos un tercer tratamiento que esperamos que sea todavía mejor, creo que va a estar, estamos esperando buenos resultados, creo que va a ser positiva esta segunda visita. Gracias por ver el video.